Y es que vendedores del mercado Perisur están denunciando un decrecimiento en sus ventas a causa, por supuesto, del aumento de los productos de la canasta básica. Pero que sea nuestra colega periodista Merari Borjas, quien se trasladó a este lugar, quien nos brinde los detalles de qué está ocurriendo con estos vendedores. Buenas tardes, Merari. Compañeros en Estudios Televidentes, estoy ubicada en el mercado Perisur, atendiendo una grave denuncia por parte de los locatarios de este mercado, ya que han disminuido grandemente las ventas, esto a consecuencia de la demolición de la rotonda en el Loarque. Pero que sea doña Reina Álvarez, la presidenta de la Asociación de Locatarios, que nos brinde más detalles acerca de cómo se ven afectados ustedes. Nos hemos visto afectados a través de la desechada de la rotonda, nos hemos visto afectados en un 95%, ¿verdad? Al grado de que ya no soportamos más. Ya nosotros necesitamos un pronto auxilio, pero un pronto auxilio no de mentiras ni pláticas políticas. Necesitamos un pronto auxilio de verdad, como le digo, un SOS, estamos llamando, ¿verdad? Para Mercado Perisur, porque la verdad no aguantamos ya. Doña Reina, ¿en cuánto creen ustedes ya les ha disminuido las ventas por la falta de clientes? A un 95%. Si usted mira los pasillos, estos pasillos generalmente pasan, mira gente, pero son los mismos vendedores, los mismos que estamos aquí, que hacemos bulto en el pasillo, tal vez uno o dos clientes que pasan. Y entonces nosotros de aquí, de este mercado, son cientos de personas los que vivimos de él. ¿Cómo nosotros comemos? Es crítica la situación que están enfrentando ante la falta de clientela. Estamos en una falta de clientela. Entonces nosotros le pedimos al alcalde que queremos una pronta solución, ¿verdad? No es para el mañana ni es para el pasado mañana, es para ahorita que nosotros necesitamos pronta solución, porque si no nosotros, esta gente no la detengo yo, se va a las calles, ¿verdad? Con hijos y con todo lo que pueda, se va a las calles, porque usted sabe que un pueblo con hambre se dispara. De impuestos a realizar acciones de protesta, entonces, ante este problema. Se va a esta gente, ¿verdad? Y va a durar penas porque estamos negociando con la regidora Silvia, ¿verdad? Pero nosotros, yo le digo a la regidora, regidora, apresúrese. Porque esta gente yo no lo detengo, esta gente quiere ir a las calles. Y es que con hambre uno hace lo que sea, pues, por comer, ¿verdad? En un mercado fantasma se ha convertido Perisurga. En un mercado fantasma por falta de ayuda de las autoridades y porque nos han venido a deshacer la rotonda de antemano sin tener ninguna solución para el mercado, ¿verdad? Así que yo les doy las gracias, ¿verdad? Por venir a hacernos publicidad, ¿verdad? Y esperamos que el alcalde y la regidora y todos los que estén en, ¿qué le digo? En gobierno, nos escuchen porque usted sabe que es deber de todos los gobernantes velar por una clase desprotegida. Y nosotros somos esa clase desprotegida. ¿Por qué? Porque nosotros no somos carga del gobierno. No, nosotros no les pedimos que nos den, nosotros les pedimos que nos ayuden, que nos auxilien para poder trabajar y sobrevivir. Así es, acá el llamado de doña Reina Álvarez al alcalde municipal para que pueda atender esta problemática que ellos se enfrentan en este mercado, dado que se ha convertido así, así lo llaman. En un mercado fantasma ante la falta de clientes tras la demolición de la rotonda, lo que les ha venido a afectar en las ventas, y aquí ustedes pueden encontrar seguridad, productos frescos, frutas, averrotería, carnicerías, mariscos, todo lo que las personas necesitan en sus hogares, pero lamentablemente los clientes brillan por su ausencia. Con este informe, retorno a Estudios. Buenas tardes.